Con más información, como le detallábamos antes de ir a nuestra pequeña pausa comercial, medios internacionales han compartido este video que usted va a observar en pantalla. Lo que usted está viendo es en Ghana, donde el cadáver de un albañil profesional estaba colocado junto a un muro de bloques de manera que parecía que él estaba trabajando. También que estaba colocando estos bloques durante su propio funeral. Mientras sus amigos se hacían selfies con el cadáver. Bueno, y dos niños pequeños en pañales sobreviven al ser expulsados desde un automóvil que volcó varias veces en un accidente en una autopista de Texas. El accidente ocurrió en la autopista de esta interestatal 10 en Freeport, lo que provocó que el automóvil volcara varias veces y expulsara a un adulto y dos niños pequeños. Las imágenes muestran a un niño pequeño tratando de ponerse de pie mientras que el otro mira a su alrededor. Ambos parecen ilesos. No está claro si los niños pequeños estaban en asientos de seguridad correctamente sujetos y cuál es la causa del accidente está bajo investigación. Bueno, y este video que usted está viendo en pantalla ha dado la vuelta por el mundo. Una influencer en España se quitó la ropa interior en un mercado y la dejó en una bandeja de pan, supuestamente cumpliendo un reto. Así que, vea, usted ha causado también, ha generado miles de comentarios a través de las redes sociales porque hay personas que aducen que es una práctica obviamente incorrecta y también una falta de higiene al dejar su ropa interior dentro de una bandeja de pan en un supermercado. Bueno, le compartíamos, chicas, a nuestros televidentes estos videos que son de curiosidades que han sucedido en las últimas horas en el mundo y vamos a iniciar con el primero, el primero de este hombre que falleció en Ghana y que en su funeral fue colocado como que si estuviese construyendo en vida y esto ha llamado la atención de las personas porque sí creo yo que es un fenómeno inusual. Nunca en la vida creo que yo había visto algo similar. Yo creo que es muy importante conocer también parte de la cultura de estos lugares. Nosotros tal vez somos más conservadores, más de apreciar, estar en el momento del dolor, pero para otras personas la muerte realmente es una celebración y se hacen diferentes actos. Entonces, considero que también es parte del tributo tal vez a la persona que se dedicaba a esto y era bueno en su trabajo, aunque a nosotros nos genera un poquito de conflicto. Sí, realmente, Ani, Andrómeda, una noticia fuera de lo común. Realmente para nosotros es sorprendente ya que, como lo mencionaba Andrómeda, tal vez somos un poco más conservadores, somos a lo tradicional y ellos lo realizaron de una manera diferente. Como homenaje. Exacto, como un homenaje. Al final, cada quien, o tal vez fue, muchas veces decimos, y no sé si les ha pasado a ustedes, que el día que yo me muera quiero que hagan tal cosa o quiero que se realice tal cosa. Que sea una petición por parte de él. Bueno, pero ¿les parece a ustedes este tipo de situaciones? Ya hablando tal vez desde el punto de vista un poco más personal. Si fuera mi familiar y me lo pide así, yo creo que igual no lo haría. No, no lo hago. Y me perdonen, pero no lo haría. Siento que sería muy chocante. Las personas les dan mucha impresión ese tipo de cosas. Sí, definitivamente, y por el tema que usted ha tocado también, Andrómeda, el tema cultural influye mucho en la forma de ver la muerte y de qué manera despedimos a nuestros seres queridos. Pero ahora tenemos un segundo video. Esto sucedió en los Estados Unidos. Podemos observar, luego de un accidente de tránsito muy fuerte, a dos niños en pañales levantarse y caminar en el pavimento. Realmente, qué increíble situación, porque observar a estos dos bebés, las personas que se habían parado y que, gracias a Dios, ellos salieron ilesos. No se sabe más si las personas que iban conduciendo el vehículo también salieron con esta suerte, pero qué impactante que los bebés salieran ilesos. Sí, hay que asegurarse de que investigar si ellos estaban bien en el asiento. Creo que es muy complicado, incluso en nuestro país, seguir estas normas tan básicas para proteger la vida de cada una de las personas, de que los niños tienen que ir en estas sillas. Creo que es hasta los 4 o 5 años que tienen que ir en estas sillas especiales para ir muy resguardados. Y gracias a Dios no pasó a más. Realmente, dos pequeños bebés, imagínense, qué es el impacto que tuvieron, muy difícil. Y gracias a Dios esto no pasó a más. Siempre las autoridades van a investigar, uno, cuál fue el motivo del accidente. Dos, por qué los niños, en qué situación iban, si los llevaban chineados, si iban en sus sillas correspondientes. Y lo importante es que nadie, ni los niños, ni los adultos, resultaron heridos en este accidente. Definitivamente, chicas, sí llama la atención, ya como ustedes lo han mencionado, que justamente sean estos dos pequeños, tal vez habían más ocupantes en estos vehículos, pero justamente fueron estos menores de edad, en pañales, quienes en el momento en el que grabaron este video, que yo creo que fue segundo, tal vez, luego del accidente, todavía estos niños tuvieron la habilidad de ponerse en pie. Así que, también un poco por lo que leímos en la nota, decía que los niños fueron arrojados de los carros, pero no sabemos si se refieren a que fueron arrojados por la fuerza del impulso en el momento del choque, o si tal vez algún adulto que iba dentro del vehículo logró, tal vez, no sé, de alguna manera, poder sacarlos del automotor y que el impacto no fuese directamente a los niños. Para poder evitar como una situación más grave para ellos. Puede que sea así. Puede ser. Bueno, esto es parte también de lo que pasa en el mundo. Ahora le compartimos otro video que yo creo que tal vez es el más polémico de los que hoy le hemos presentado, una influencia española, que cumpliendo un reto, según lo que han mencionado medios internacionales, se quitó su ropa interior, justamente esta parte se ve en el video, y la puso, la puso en una bandeja de pan en un supermercado. ¿Qué decir de esto, chicas? Yo creo que no. Totalmente fuera de lugar. Sí, totalmente fuera de lugar. Creo que las redes sociales, estos retos, las personas que están en este mundo ahora, ¿verdad?, que genera tanto, han perdido un poquito el rumbo. Yo creo que, bien, hay retos que sí los ponen a ellos en peligro, que no están correctos, pero si se quiere poner a la persona en peligro, está bien, es él, pero poner en riesgo la salud pública como tal, siento que es un abuso. ¿Vendría Caterin, tal vez, o Andrómeda, y agarraría un pancito? No, no, no. De ninguna sección de ella agarraría, no. Es antihigiénico y en mí, como dicen aquí, están vencidos nuestros compañeros. No realmente es antihigiénico y me daría penita cómo está realizando este tipo de retos, pero a veces sabemos que en España son un poquito más liberales en este aspecto ante la fe. Es que es complicado porque, hablando de las diferencias culturales, pero yo creo que aquí ya es una cuestión más de higiene. Sí. O que también, hasta dónde llegamos por generar a través de las redes sociales, porque yo les pregunto a ustedes, ¿estarían o hasta dónde llegarían cumpliendo un reto de redes? ¿Llegarían a este punto? No, yo en lo personal soy un poquito distante con las redes sociales. Es bien paradójico, ¿verdad? Por lo que nos dedicamos y demás. Pero siento que no lo haría por ninguna razón, más que todo por el principio de mi comentario. Es atentado hacia la salud pública, hacia las demás personas, personas que no les agradan ese tipo de cosas. Y obviamente, la impresión de una persona abrir, buscar el pan que casi siempre compra y encontrar algo ahí, creo que no. Es antihigiénico, pero también me gustaría después conocer la reacción por parte de las autoridades del supermercado al saber que se están realizando esos retos y que están contaminando o ensuciando o dándole una mala imagen también a los productos que tienen a la venta. Claro que sí, bueno. O también, chicas, para ir finalizando ya, ¿creen ustedes que pudo haber sido algo premeditado que esta influencer haya tenido algún tipo de contacto con las autoridades de este supermercado para realizar este reto? ¿O se ve como algo natural que sucedió en el momento? Yo creo que no, porque si yo fuera la jefa del supermercado no lo hago, porque perdería muchos clientes. Hay gente que es muy reservada con esas cosas y con una que se haga ya no vuelven al lugar. Entonces, perder clientes solo por que la influencer gane tal vez estas actividades y reacciones en redes sociales creo que no vale la pena. Así es. Bueno, gracias, chicas, por sus comentarios. Espero a ustedes les dejamos también nuestras plataformas abiertas para que pueda dejar qué opina usted sobre esta situación que ha tenido lugar en España en un supermercado. Y con esta información nos vamos a una pausa. Usted no nos cambia porque en breve regresamos con más.